Y con champán y todo, ¿en serio la mataste? No, 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 te juro que no, nada más la besé mucho Bueno, igual, está bien, ahora cuando venga a decirle que, no sé, que querés que duerma con vos Y la metes en la cama Bueno, en realidad tengo que pedirte que me ayudes con algo ¿Qué? Necesito acercar su cara hacia la mía en un solo movimiento Y necesito que me ayudes a practicar No, no, está todo bien Hacelo con ella, después quiero con ella No, no, no puedo, no puedo porque... Escucha, porque ya fallé varias veces ahora, ¿entiendes? Y quedé medio mal, y no puedo volver a fallar Porque me voy a quedar como un tarado, que no, que no avance nada Por favor Nada más te hace con la cara y ya Bueno, a la cara nada más Sí Dale, espera Porque acá tenés que poner la mano Sí, ya sé Ahí, ahí, ahí Sí, pero se va para acá Bueno, chicos, por mí no hay problema Pero tengan cuidado porque los médicos están de recorrida Se traba cualquiera la vieja, ¿eh? Sí ¿Sí? ¿De qué? ¿Por qué? La verdad que no se me pone bien que estés de buen humor En serio Vas a ver que cuando vuelvas al colegio Te vas a recuperar mucho más rápido Vas a volver a tu casa, te vas a sentir bien Sí, no, no sé si me gusta pensar en eso Porque... A mí me parece que nunca va a pasar Pero ¿a quién te dijo que no? Escúchame, el doctor este nuevo que te hizo, que te evaluó Le dijo a Franco que lo mejor es que vuelvas a ver, güey Así que Franco va a hablar con Suárez A ver si te podemos llevar ¿En serio? Sí, claro Vas a ver que muy pronto vas a estar en tu casa Ah, me olvidé de contarte algo ¿Qué? Cuando estaba besando a Ángeles Se me apareció la cara de mía Sí, así Y no sé, tengo miedo ¿Me estaré volviendo loco? No, no No, no es por eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Manu ¿Cómo estás? Bien Bien, acá Con Pablo Me estás ayudando mucho Estábamos hablando Sí, que no te pudra la cabeza Cortá, no, Maritza ¿Por qué? ¿Cómo estás? Bien ¿Dale algo? ¿Ya? Hola Hicí telón Nosotras no vamos a ver Interestes Interestes Interestes